Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El Aston Villa de Emery quiere a Ronald Araujo Por cierto los palmeros de Xavi van a utilizar como excusa esta camiseta blanca que llevo Para decir que soy un madridista camuflado Vamos a por ello Pues bien Emery y Monchi quieren a Ronald Araujo El técnico director deportivo del Aston Villa avisaron al Barça Que apostarían por el uruguayo si se clasificaban para la Champions League El club está pendiente de colocar a Diego Carlos antes de presentar una oferta formal por Ronald Araujo La presencia de Emery y Monchi en Montjuic coincidiendo con la disputa del partido entre el Barça y el Valencia Desparó múltiples rumores El técnico y director deportivo del Aston Villa departieron amigablemente con los responsables del área deportiva azulgrana Una charla distendida, informal, que sirvió para ponerse al día sobre un mercado que promete fuertes emociones Se habló de nombres concretos pero uno centró la mayor parte del interés Emery y Monchi quieren un central de primer nivel para reforzar el Aston Villa En su visita a Barcelona se interesaron por la situación del futbolista uruguayo Y advirtieron su deseo de presentar una propuesta formal de traspasos Y finalmente el club de Birmingham era capaz de asegurarse una plaza en la Champions League Así ha sido, el equipo se ha asegurado la cuarta plaza y la próxima campaña Disputará la máxima competición europea a nivel de club Tanto Emery como Monchi abandonaron Montjuic con la sensación que Ronald Araujo Podría estar en el mercado pero no sería fácil su salida Sin embargo la primera premisa es que el Aston Villa esté en condiciones de presentar una oferta económica Capaz de seducir al Barça y por supuesto al propio futbolista El dinero garantizado de la Champions League abre la puerta a la operación Aunque ahora es indispensable un segundo requisito Cerrar una salida previa que libere una plaza en el eje de la zaga Emery ha dado el visto bueno para que Diego Carlos salga al mercado Y su agente Guiliano Bertolucci lleva días sondeando la Premier League En busca de una salida para el defensa brasileño El Aston Villa ya adelantó que en cualquier caso Tampoco ofrecerá una propuesta multimillonaria Que cubriera los 80 millones de euros Que hace meses se apuntaban como tasación real del futbolista uruguayo Una cifra que parece bastante elevada Teniendo en cuenta el precio real de los centrales de mercado Ronald Araujo tiene un pie y medio en el Manchester United Los Diablos Rojos van a ofrecer por el central Charruan 90 millones de euros Es información, no opinión Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Ferran Torres le falta respeto gravemente a los culés Que criticamos a Pedri Palabras textuales de Ferran Torres Como me alegro y que sigan ladrando Ojo, que sigan ladrando Escribió tras la victoria ante Rayo Vallecano Un mensaje que acompañó con varios corazones En una foto de Pedri Celebrando uno de sus goles ¿Cómo te atreves a insultar a la afición que te paga sin vergüenza? O sea, los culés que pensamos Que Pedri lleva cuatro años desaparecido En todos los partidos importantes del Barcelona ¿Somos perros o qué? ¿Eh? Nosotros ladramos Para ti ladramos nosotros Pedazo de tronco Que no metes un gol de Ararcoidis Pero a la culpa la tiene Xavi Insistir en tu fichaje Y de tirar 55 millones Más 10 en variables A la basura Ahí lo dejo Ya vamos con la entrevista que ha dado Xavi ayer Antes del partido contra Rayo Vallecano Y que a estas horas sigue dando mucho que hablar Tremenda indirecta delegarense A la puerta Yo duermo tranquilo por las noches Vamos a por ello Hola míster, buenas tardes Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, después de todo lo que ha ocurrido esta semana Yo le quería preguntar si le ha condicionado mucho Le ha afectado mucho de cara a preparar un partido Que entiendo que a nivel deportivo es importante Porque ya es que usted llegó al banquillo Además no ha conseguido como entrenador ganar al Rayo Vallecano Sí, bueno, permíteme decirte que a mí no me ha ocurrido nada Es decir, yo sigo trabajando No tengo ninguna información para daros Lamentablemente, simplemente que hemos trabajado el partido del Rayo Que estamos centrados en clasificarnos en esta segunda posición Que es el objetivo que teníamos el último mes prácticamente Y bueno, con las ganas de ganarle ya por fin a un Rayo Que hace, creo, si no voy errado Cinco partidos que el Barcelona no le gana Eso significa la dificultad de este equipo Para progresarle, para generarle ocasiones Defienden bien, es un equipo con alma Y además pues bueno, están con el que era asistente de Iraola Que significa que son muy competitivos Buenas tardes, míster Buenas tardes Yo sí que te voy a preguntar por el partido de hoy Te pregunto por fútbol Pedri, el otro día de inicio, hoy Se cae del once inicial Todavía no está listo o físicamente Como para poder jugar dos jornadas seguidas ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que tendrán minutos importantes en la última temporada? No, está bien, está bien Pero también hablo con los futbolistas Cómo están, de molestias, de fatiga Necesitamos rotaciones Ya lo dije al principio de semana Que íbamos a hacer rotaciones No solo Pedri Descansan unos cuantos más Y creo que es bueno y positivo Que haya frescura en el grupo ¿Qué tal, míster? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Una pregunta que te quiero hacer Y que no escucha a nadie que te la haga ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Es verdad que escuchamos con mucho ruido Pero quiero saber cómo estás tú Con qué ánimo estás Con qué fuerza afrontas Lo que queda de temporada Gracias Yo estoy muy bien Con total sinceridad os digo No sé si hago mala cara o qué Pero estoy muy bien Estoy tranquilo Duermo tranquilo Conciencia tranquila De que estamos dando todo Para que esto funcione Este año no han salido las cosas Como esperábamos Pero con las ganas e ilusión Y la ambición De continuar trabajando Y de que empiece la temporada que viene De quedar segundos Que empiece la temporada que viene Y a competir Esta es mi sensación hoy en día Y gracias Román Hoy Xavi que te has afeitado Ayer todavía llevabas barbita De tres, cuatro días Haces mejor cara Me lo han pedido los queridos Te lo han pedido Si los niños dicen que rascas Hay que afeitarse Te lo dice otro que también es padre Oye para cerrar No sé qué ambiente esperas hoy en Montju Pero tú dices que a ti no te ha pasado nada Pero el ruido alrededor del club Alrededor del equipo es el que hay No sé si esperas alguna reacción Por parte de la grada Con todo lo que se ha ido Venido hablando en las últimas horas Pues solo espero Y deseo también Que la afición esté con nosotros Como toda la temporada O como te puedo decir Incluso desde el primer día Que soy entrenador aquí Nos han apoyado Nos han respetado Incluso en la derrota La verdad No espero nada más que eso Como dice el himno Tot unil fe en forza Pues es el momento Bueno pues ahora lo veremos Gracias Xavi Gracias Alucinante Y ahora seamos con el temazo principal Terremoto en San Juan de Espí Xavi acaba de poner a la puerta Esta condición Para dejar el Barça Una fuente deportiva muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que Xavi pone a la puerta Una condición Para abandonar el Barça Y es nada más y nada menos Que cobrar el 80% De su finiquito Estamos hablando De unos 16 millones de euros Tela marinera Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy Amigos curés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a levantar esto Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!